19 personas han sido albergadas luego de los constantes sismos registrados durante el domingo 15 y el lunes 16 de enero en los municipios de Aguachapán y San Lorenzo. En ambos lugares, debido a la actividad sísmica, la Dirección Nacional de Protección Civil decretó alerta roja desde el domingo. Un equipo de la prensa gráfica realizó un recorrido por el cantón La Danta, en Aguachapán, para conocer la situación de los afectados. De acuerdo con autoridades de protección civil, al menos 260 sismos con magnitudes superiores a 4.4 en la escala de Richter han sido registrados desde la tarde del domingo hasta la mañana de este lunes 16 de enero en Aguachapán y San Lorenzo. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que el origen de esta actividad es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona y descartó que tenga alguna relación con actividad volcánica. Con imágenes de Marielos Román, informó para la prensa gráfica punto com, Clarisa Ramos.